Hola, ¿qué tal, mi gente? Seguimos aquí haciendo reacciones de La Voz Perú. En esta ocasión nos fuimos con este chico llamado Luciano Brandino. Va a interpretar la canción Murió la Flor. Vamos a ver qué tal este bro canta, porque tiene un estilo en la forma de vestir, en su outfit, muy particular. Recuerda, por favor, regalarme un like. Recuerda suscribirte. También te voy a dejar por aquí el botoncito de gracias para que aportes al canal lo que guste. También ve y sígueme por aquí en mi cuenta de Instagram. Ya tú, Chávez. Vamos allá. Ok. Wow. Ok, pero yo veo un estilo aquí, señores. Como dije, muy particular. Veo algo como así, como misterioso en este brother. No sé, como místico en su forma, su outfit, la manera en que estamos viendo las manos, todo. Vamos a ver qué sorpresa nos puede dar este bro. Murió la flor que en mí, tu esencia, sé. Ok. 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 Un cantante normal, un cantante que se aprende una canción, va y canta bonito, interpreta bonito. Este brother está haciendo una actuación, una dramatización espectacular junto con su voz, señora. A mí, a mí en lo particular me gusta. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Solo volteó Christian, pero me encantó, señores. De verdad que sí. Quiero ver a este brother más todavía en la voz. Quiero ver su espectáculo. Bueno, esa es la palabra que estaba buscando. Espectáculo. El brother hace un espectáculo súper chulo, súper diferente. ¡Qué onda! ¡Qué estilo, compañero! ¡Bienvenido a La Voz Perú! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Luciano Brandino. ¿Luciano Brandino? Sí, Luciano Brandino. Luciano, ¿sí italiano? Luciano Brandino. Yo no soy... Y yo, ¿cómo que pareces italiana? Este, vamos a ver lo que dice Luciano Brandino. Yo no soy italiano. Yo soy de Juliaca y vengo de Arequipa. Dije, ¿cuál es tu nombre? Luciano Bambino. ¿Y de dónde tú vienes? Vengo de Juliaca. Vienes de Juliaca de verdad. ¡Ay, contra! Se pasó el bro ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Muy bien. Un beso para toda la gente de Juliaca. Maravillosa. Que hace bastante tiempo no voy. Un besote para todos. Mando un saludo para mi tierra, para Juliaca y para Arequipa. Yo también le mando un saludo a toda la gente de Juliaca. Yo he ido por allá, señores. Yo he estado por ahí cantando. Bonito lugar. Ya tu chavo. Que me ayudó. ¡Juliaca maravillosa! Arequipa, maravillosa. Arequipa, que es la tierra donde conseguí mi banda. ¡Qué alegría! ¡Un placer, Luciano! ¡Eh, eh! ¡Un placer! ¡Un placer! Pero todo el mundo está como que medio así, como medio italiano. Y miren a Noel Echari ahora también, como vacilándose con eso. Señores, de verdad que esta gente me hace enreír. Un placer y qué alegría que volteó mi compañero, que volteó alguien por ti, porque es una voz muy peculiar, muy interesante, con un campo para crecimiento interesante. Tenés una potencia muy grande que hay que saber cómo utilizarla, cuánto darla, cuánto darla. De repente dame tres gotitas menos de esa pócima maravillosa que tienes ahí. Y eres un personaje muy interesante, muy bonito, con una energía muy particular. Como dice Cristian, siempre es sinvergüenzada y vergüenza. Yo no sé, yo no sé, señores, por qué este participante me da, me da como así, que me da gana como de reírme un poco. Pero es por, por, por su rostro de él, como que así, como que yo ni sé cómo explicarlo, señores. Pero, ojo, eh, ojo, porque hay gente de una vez que dice, ¡te estás burlando! No, no, para mí canta espectacular el brother, y lo dije desde el principio, que tiene un estilo y una magia increíble, señores. Y quiero verlo más todavía. Eso, eso, y bienvenido a La Voz Perú, hermano, qué alegría que estás aquí, que estás aquí. Muchas gracias por tus palabras, Noel. Gracias, Daniela. En verdad me ha sorprendido con esta interpretación de Murió la Flor. No sé cómo, cómo explicar, ¿no? Dijo algo clarito. Tu voz es como el veneno. Y el veneno viene en frasco chico. Entonces, mientras menos gotas le pongas de veneno, es más letal y es más directo. Digamos que es un perfume concentrado. Es que escúcheme, es todo... ¿Pueden darle al coro, por favor? Es toda una actuación, lo que he visto. Ok, 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 ok. Quiero ver a Noel, quiero ver a todos los que nos voltearon, viendo el estilo de este brother. Vamos a ver si hace lo mismo, vamos a ver. Tirado en el piso y todo lo demás. Ustedes no saben. Sí, sí, sí. O sea, está igualito, por ahora. Acá estamos a ver otras cosas. Sí, sí, sí. Performer. Vámonos. Que en mí, tu esencia se, se quedó. ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Bárbaro! 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 fuera una persona millonaria invirtiera dinero en este concursante se los juro señores porque él es un concursante que donde quiera que tú lo escuches cantando vas a saber que ese es luciano brandino donde quiera que lo escuches el estilo la forma de cantar la forma de comerse el escenario tremendo el bro de la cabeza a los pies déjame que yo te mire aunque sea la última vez increíble señores señores este brother tiene un aura muy bonita que bien que bien señores conclusión el chico como dije ahorita tiene un aura muy bonita increíble la forma del cantar un estilo único va a dar mucho de qué hablar lo voy a firmar lo voy a firmar para mi compañía que ustedes dicen señores inscríbanme en los comentarios muy bonito de verdad que sí recuerden regalarme un like recuerdan suscribirse recuerden que voy a dejar el botoncito de gracias para que aportes al canal así tú me vas a ayudar a que yo siga haciendo más vídeo y también a mejorar todo lo que es el estudio yo quiero llegar también a los 100 mil suscriptores y tener la plaquita por ahí atrás y con su ayuda lo vamos a lograr así que ya tú chavé esto es cheneco show no no